A ver, ¿cuál les gustaría escuchar? A ver. Yo nací en este país, que sabe a caña y a algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país, de niños pobres y albidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de tenura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va, con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas, que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Yo nací en este país, que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, ya que aprendí a caminar, aquí te conocí y aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de tenura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va, con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas, que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Yo nací aquí, na 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 Gracias.